En la séptima edición del ranking Green Metric, la UAH vuelve a estar entre las universidades más sostenibles del mundo, ocupando el puesto 26 de 500 en sostenibilidad y mejorando respecto al año pasado. A nivel nacional es la segunda universidad más sostenible y a nivel internacional, la UAH es la séptima universidad en el indicador más importante del estudio, energía y cambio climático y además la cuarta del mundo en campus urbano y la tercera más comprometida con el medio ambiente según Cool My Planet, una plataforma contra el cambio climático, que destaca la UAH en sus políticas de ahorro y eficiencia energéticas en nuestro país. Por todo ello, los rankings vuelven a situar a la Universidad de Alcalá como una de las más comprometidas con el medio ambiente.